Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Textual, tu podcast de tecnología. Para ser más exacto, el segundo episodio de esta aventura que es el podcast de tecnología recientemente creado. Y estaré hablando un rato de inteligencia artificial, más en específico del chat GPT que ha estado de moda y sonando muchísimo en redes sociales y promete ser el santo guía de la tecnología, la nueva revolución. Veamos qué tan cierto es que este chat GPT te puede hasta hacer la comida. Pero si no sabes de qué estoy hablando, pues quédate para que te enteres de todos los detalles de este chat GPT de inteligencia artificial, en qué te puede ayudar y cuáles son las posibles desventajas de usarlo. Así que no te muevas de ahí. ¿Quién es el dueño de chat GPT? Porque viene sonando mucho en las redes sociales que es Microsoft el que está detrás de todo esto y no es cierto señores, es puro rumor. Microsoft no es el dueño de chat GPT. El chat GPT es una tecnología desarrollada por OpenAI, una organización sin fines de lucro fundada por grandes personalidades, entre ellos Elon Musk. Se fundó en 2015 y se ha dedicado a investigar y desarrollar este modelo de inteligencia artificial. No solo han desarrollado el chat GPT como modelo de lenguaje o de inteligencia artificial, sino que han desarrollado otras alternativas, pero el que más ha cobrado fama en los últimos meses es chat GPT. Así que lo de Microsoft, que es dueño de chat GPT, es un puro mito. La verdad es que Microsoft ha aprovechado esta tecnología mucho más rápido que otras empresas. Ha integrado el chat GPT en buena parte de sus aplicaciones, sobre todo en Microsoft 365 y en el navegador Edge. Por eso la gente cree que es el dueño detrás de chat GPT. Pero no, no tiene dueño chat GPT. Y tanto, tanto hablar de chat GPT, veamos de qué se trata, cuál es el concepto detrás de este poco comercial nombre de chat GPT. Lo voy a leer para que sea la definición que el propio chat GPT da de sí mismo, para no equivocarme. Y ahí les va, señores. Chat GPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, que utiliza la arquitectura GPT, Generative Pre-Train Transformer, para generar respuestas a preguntas y mantener conversaciones en lenguaje natural. Utiliza técnicas de aprendizaje profundo para analizar y entender el contexto de una conversación y proporcionar respuestas coherentes y relevantes. Chat GPT es capaz de aprender de grandes cantidades de datos y puede mejorar continuamente su capacidad para comprender y generar lenguaje natural. O sea, que es la perla marinera este chat GPT. Chat GPT 3, la última versión de este chat, que fue lanzada en marzo, la actualización, está entrenada con 45 terabytes de información procedente de una base de datos de muchas páginas y muchos sitios de internet que se llama Common Crawl. Y también unos 570 gigabytes de otras páginas de internet, entre ellos Wikipedia y mucha información que circule en la red. 45 terabytes de información es un mundo de información. Así que lo que hace básicamente es tomar información de todas partes y generar un contexto a lo que tú le preguntes, que sea como una conversación fluida entre tú y una persona del otro lado, pero una persona muy sábelo todo. Y entonces lo que hace es darte la mejor respuesta de todo lo que pueda hilar o pueda construir sobre lo que tú estás preguntando. Increíble, ¿verdad? Bueno, amigo, yo espero que les haya quedado claro el concepto de chat GPT. Para acceder, te vas a la página de chatopenedire.com, el chat GPT. Es gratuito. Obviamente te vas a tener que dar de alta con un correo. Cualquier correo electrónico funciona. Y tienes dos alternativas. Una es la versión gratuita, que esa de repente no está disponible. Depende de cuán cargada esté la búsqueda o cuántas personas estén buscando en el mundo. Y te sugieran una versión de pago que son 20 dólares por mes, pero va a depender de qué tanto partido tú le saques al chat GPT o qué tanto lo uses. Entonces yo te sugiero, la verdad es que intentes con la versión gratuita, que vayas probando las alternativas y las cosas que puede generar con este chat de inteligencia artificial para saber si a futuro lo puedes incorporar como una herramienta más. Ojo, no va a ser sustituto de tus neuronas ni va a ser la Sinaxis por ti. Esto va a ser una herramienta que te va a ayudar en tu día a día. La interfaz, la verdad que es muy sencilla. Es como si se tratara de unos sitios o chat de los inicios de internet con poco adorno y a lo que vas. Del lado izquierdo tienes los chat que tú vas generando, que puedes crear chat. Algunas opciones de configuración. Y de la pantalla central vas a tener una ventana donde tú vas a escribir las preguntas y te va a aparecer las respuestas del chat GPT. Para poder tener una mejor organización, te sugiero que lo que hagas es añadir del lado izquierdo preguntas cada chat con una pregunta para que no mezcles todos los temas que estés haciendo. Es decir, la sugerencia es que siempre seas muy explícito en lo que quieres para que chat GPT te dé la mejor alternativa a lo que tú estás preguntando. ¿Y qué tanto puede hacer chat GPT, señores? Porque lo cierto es que con 570 GB de información más 47 TB de Common Crawl puedes tener tanta información. Creo que es la enciclopedia más grande que ha tenido la humanidad hasta ahora. Bueno, puede seguir creciendo. Hay cosas que evidentemente no va a poder hacer, pero hay muchísimas cosas que puede integrar toda esa información que tiene como base de datos para darte la mejor respuesta. Por ejemplo, le puedes pedir una receta de cocina lo más detallada que tú puedas con los ingredientes y en algunos lugares, incluso en algunos países como Estados Unidos, le puedes pedir que te diga dónde comprar cada ingrediente y te lo va a decir con una lista detallada. Primero te va a dar la receta, después la forma de prepararlo y después dónde comprarlo. Eso es una de las cosas más sencillas que puede hacer. Otro ejemplo de cosas que puede hacer esta maravilla de inteligencia artificial es cuando tú planificas un viaje. Tienes que buscar muchísima información de todas partes. Pierdes muchísimo tiempo en saber qué puedes hacer, dónde te puedes hospedar, cuánto te va a costar, cuál es el mejor itinerario de las cosas que no te puedes perder en la ciudad a la que vas. Si vas en varias ciudades, cuál es el mejor hotel, dónde te quedarte. En fin, muchas cosas que te ahorra tiempo. Le pones una instrucción detallada de qué quieres hacer y te va a dar un itinerario de las mejores alternativas en cada sitio, lugares donde ir. Incluso, depende de qué tan detallado tú quieras hacerlo, le puedes poner, no sé, en un día quiero hacer seis cosas y te va a incluir esas seis cosas dentro de tu itinerario con un razonamiento lógico, obviamente, porque no te va a poner a hacer 25 cosas en 24 horas. También en las instrucciones le puedes pedir que te diga dónde desayunar, dónde comer y dónde cenar y te va a dar las mejores alternativas que tiene recopilado en su base de datos. Es una locura, señoras, para planear un viaje es una de las cosas que mejor te va a salir con este chat PPT. Pero ahí no para todo, porque también puedes crear una campaña de marketing, decirle exactamente qué es lo que quieres para tu sitio de internet. Quiero publicitar mi sitio de internet con personas que les guste la tecnología, que tengan entre 13 y 15 años y que vivan en Latinoamérica. Hazme una campaña de marketing y tengo un presupuesto de 100 dólares diario y te va a hacer toda la campaña de marketing. También puedes usarlo para crear guiones. Le digo créame un guión que contenga mil palabras de este tema y detallado. La verdad es que lo usé como experimento. No me gusta crearlo así porque pierde ese sentido de personalidad que le da a cada uno. Bueno, le impronta, no es que tenga la personalidad arrolladora que México está esperando y que el mundo está esperando, pero por lo menos le doy mi toque a lo que hago en cada uno de los videos. Que le guste o no le guste, ya eso es de harina a otro costal. Pero la verdad es que trato de darle siempre el input. Pero te puede ayudar para cosas muy técnicas, te puede ayudar. Y hay un montón de cosas más que puede hacer el chat GPT. Con razón todo el mundo anda vuelto loco, porque cada quien le da el uso que necesite. Si tú quieres hacer, no sé, integrarlo con hojas de cálculo, lo vas a poder hacer. Cada persona le puede dar un uso diferente y la verdad es que cada vez se suman más compañías a integrarlo como parte de sus aplicaciones clave. El primero que ha sacado partido esto es Microsoft, con razón todo el mundo piensa que es el dueño. La verdad es que le ha puesto muchísimo dinero detrás de chat GPT. Bueno, le ha invertido muchísimo y se ha beneficiado obviamente porque, por ejemplo, con su Microsoft 365 Copilot, lo que hace es integrar esta inteligencia artificial para que te sea más fácil crear documentos, presentaciones y que tu trabajo, tu flujo de trabajo sea mucho más rápido, más preciso y que no inviertas tanto tiempo en cosas que no necesitas invertir tiempo. También Microsoft ha integrado el chat GPT en su navegador Bing, en su buscador Bing, que ya forma parte. Como si estuvieses teniendo esta ventana donde abres el chat en Open Air, aquí lo vas a tener en Microsoft. Eso te va a permitir buscar búsquedas más precisas, que no sustituyen a las búsquedas tradicionales, porque hay cosas que tú necesitas escoger entre varias opciones y lo que te hace chat GPT es escoger por ti. Depende de la información que tú le pidas y de lo detallado que seas, va a escoger por ti. Hay personas que les va a gustar esto, hay otras personas que realmente van a esperar y escoger la búsqueda tradicional, seleccionar entre las mejores alternativas que te arroja un buscador. También hay desarrolladores que lo que han hecho es integrar esta herramienta de chat GPT con Google, con el navegador de Google. No lo ha hecho propiamente Google, pero hay desarrolladores que han creado extensiones que te permitan sacarle máximo provecho a tu navegador Google, pero con una búsqueda basada en chat GPT. La verdad es que cada día vamos a ver cómo más personas integran este chat de inteligencia artificial a su día a día, cómo crean aplicaciones, porque incluso para los programadores te les facilita la vida porque te da códigos de programación dependiendo de lo que tú quieras. Y hablando de Google, señores, pues ustedes creen que Google, el gigante de Internet de las búsquedas, el directorio más grande que tiene el mundo en Internet, se iba a quedar con los brazos cruzados teniendo a chat GPT pisándole los talones? Pues no, sencillamente se dedicaron, ya llevaban trabajándolo, no lo trabajaron en dos días a sacar su versión de chat GPT que se llama Bars, Google Bar. Tampoco es que sea muy comercial el nombre, los de chat GPT tampoco se la pensaron mucho a la hora de crear un el nombre. No lo pensaron comercialmente, no lo pensaron como una cosa comercial, pero bueno, Google ha sacado su bar que es su nuevo chat GPT. No está disponible en la mayoría de los países. Si te metes a la página que lo pones así Google Bar, B A R D y te va a aparecer, por ejemplo, que en México y en Latinoamérica no está disponible, que nos avisan cuando tengan la disponibilidad para cada uno de esos países. Me imagino que esté disponible en Estados Unidos, en otro país de habla inglesa y para de contar. La idea es que si cada empresa se dedica a fabricar su propia inteligencia artificial, al final los beneficiados vamos a ser nosotros, porque las tareas comunes, las tareas que son rutinarias, las puedes hacer por medio de la inteligencia artificial y no te quita tanto tiempo. Te dedicas más a ser creativo, a generar otras ideas. Y no todo es miel sobre osuela, porque toda tecnología, sea grande o pequeña, lleva una responsabilidad implícita al usarla. Va a depender de cada uno, pero puede prestarse a ciertas manipulaciones, esto de usar el chat GPT. Por ejemplo, para los estudiantes en exámenes, trabajos, tesis, mil cosas, pueden tomarlo como punto de partida. Pero recuerden, si la inteligencia artificial fue capaz de crear un trabajo de grado para ti, también puede detectar que ese trabajo es creado por inteligencia artificial. La verdad que eso es algo que a mí me preocupa, que haya personas que quieran crear trabajo, crear artículos, compartir cosas que no hayan sido creado por ello. Porque recuerden, señores, que la esencia del chat GPT es ayudarte como herramienta. Si tú eres capaz, si a partir de ahora todos nos dedicamos a consumir y a crear teniendo como base el chat GPT, pues de dónde más se va a nutrir. Si somos nosotros, fuimos nosotros lo que en principio, o el conocimiento acumulado de toda la humanidad, lo que ha alimentado o alimenta el chat GPT. Es decir, que como humanos tenemos que seguir creando, investigando, aportando nuestro granito de arena para que el chat GPT, la versión 4, 5, 6, 7, sea mucho más grande y nos permita o nos ahorre camino. No significa que va a sustituir lo que nosotros tenemos que crear. Algo que también puede incluir de manera implícita el chat GPT es como maneja grandes cantidades de datos, puede estar sesgado esos datos. Lo que hace es tomar datos de todas partes y si hay sesgo dentro de esas partes, todavía no tiene el nivel de inteligencia tan alto, aunque sea una inteligencia artificial, para quitar el sesgo y los prejuicios que puedan estar implícito en esos datos. Y lo peor es que el que lo está leyendo lo da por bueno porque es una inteligencia artificial. Otro riesgo es que al usar chat GPT, las empresas o personas le den un uso no adecuado, dándole información como verídica, una información creada por inteligencia artificial, que ellos manipulen para darla como exacta o precisa ante determinadas personas. Eso es algo en lo que debemos tener cuidado. Otro punto que puede flaquear un poquito es la privacidad. Como tú das tu correo y das a cierta información personal, a medida que interactúes más con el chat GPT, puedes recolectar cierta información personal que después esté en riesgo de alguna forma. La verdad es que hasta ahora no ha pasado, pero nadie sabe en el futuro. ¿Qué otra cosa puede estar en contra? Pues la dependencia excesiva del chat GPT. A medida que vaya avanzando y que las conversaciones sean más fluidas, ya hay muestras de conversaciones muy bien hiladas entre chat GPT y personas que asustan. Se asustan porque dices, oye, es que parece una persona detrás. Pero esto puede contribuir a que ciertas personas se aíslen y la interacción social sea cada vez menor. Pero bueno, tampoco es que nos vamos a poner paranoico porque va a depender. Es un pequeño y reducido grupo el que le va a pasar esto, pero no estamos exentos porque cada quien, cada persona es un mundo. En resumen, señores, que el chat GPT es una herramienta, no es la quintesencia, la panacea que todo el mundo está buscando. Recuerden que se construye tomando como punto de partida una base de datos, pero esa base de datos enorme de 47 terabytes está creado por todo lo que la humanidad ha vivido en los últimos años. Bueno, en miles de años. Todo el conocimiento de todas las personas han formado parte de este chat GPT y de hecho forma parte de las diversas respuestas que da el chat GPT. Es decir, no se crea de la nada. Es decir, si nosotros como humanos dejamos de crear y decimos vamos a consumir todos y hacer todo lo que el chat GPT dice, que todas las páginas de internet a partir de ahora sean creadas con chat GPT o con inteligencia artificial, pues va a llegar un momento en que sea la información que circule, sea la misma y redundante, porque es la misma información que todos usan para crear y de donde se nutre el chat de inteligencia artificial, pues de donde más se va a nutrir si ya nadie está creando nada. Con esto les digo, señores, que el chat GPT te ayuda a hacer la comida, no te hace la comida. Y la idea es que tú sigas creando, que tú te fuerces en ponerle tu toque, que lo uses como herramienta de ayuda, no como herramienta sustituta de tus ideas y que tú sigas, no sé, retándote a ti mismo, que tú como estudiante, como investigador, solamente tomes lo que te haga falta y crees para seguir contribuyendo a que el chat GPT o cualquier inteligencia artificial que venga en el futuro crezca y crezca y nos beneficiemos todo de ello. Recuerden, amigos, que chat GPT es una herramienta de apoyo, no es una herramienta para sustituir tu creatividad. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Me ha gustado muchísimo esta plática o este segundo tema del podcast sobre inteligencia artificial, en particular el chat GPT y las implicaciones que puede tener en el día a día de cada una de nuestras vidas. Espero que les haya resultado de utilidad. Si tienen algún otro tema que quieran sugerir o alguna pregunta sobre este tema, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Yo encantadísimo de contactarlos y de ampliar esta información. Si te gustó, no dejes de compartir con tus amigos. Es algo que me ayudaría muchísimo en esta nueva aventura, el podcast textual, tu podcast de tecnología. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!